O al Chicken Nougat Hecho yo para ganarme este desprecio Buenas noches mi racita Y hoy traemos otro video más Ahora si viene lo chido Es el tema que está en Furores México Que no para Yari Zay y su decencia Yo te conozco Y su indecencia perdón Un clásico Hoy vamos a reaccionar a la cumbia La cumbia colombiana o la cumbia mexicana Porque ya la cumbia es un género Que adoptaron los mexicanos Esta es una tiraera pero en forma De cumbia parceritos Así que bueno esperamos disfrutarla Que nos haga reír un rato A ustedes también como mexicanos Nos haga reír un ratico De verdad que nos emociona mucho el apoyo que nos han brindado Y recuerden que los machitos están con los mexicanos Parceritos No al Chicken Nougat No A la Coca-Cola en botella Sino en bolsita así Ah bueno y para aclarar una cosa Machitos La tiradera de Elmer Elmeridiano Que es Coca en bolsa Que ustedes nos recomendaron mucho Reaccionará a esa tiradera No tengo pruebas Pero tampoco duda No podemos reaccionarla Porque tiene muchísimo copyright Pero demasiado Eso es contraproducente Para nuestro canal Subir un contenido así Pero que acabo de ver Porque no se sabe que pueda pasar Eso afecta mucho el canal Un video que uno suba Con reclamaciones de derecha autora Afecta muchísimo el canal Así que bueno mi raci Por ese tema No pudimos subir esa tiradera Pero si la reaccionamos No lo se Rick Parece falso La grabamos y todo Pero cuando fuimos a subir el video Tenía copyright Pero de los copyright fuertes Así que bueno mi racita Vamos a ver si subimos un short De pronto con un short si El shortcito si De pronto nos lo dejen subir No creo Así que estén muy pendientes Pues mi raza Y a disfrutar De la cumbia Que le dedicaron a Yaritza Y a su indecencia Es el Eso es Colombia Papá Hay unos escuincles raros Que al parecer son famosos Que con singular descaro Hablaron pa' ser el oso Con caras de tope en maya Y narices de toqueca Ya nos pintaron su raya A todos en tierra azteca Se pusieron a hablar mal De la tierra de sus padres Y México al escuchar Los mandó a chingar su madre La cagaron, la cagaron Y México no perdona Tan rapidito triunfaron Hoy se encuentran en la ciudad No van a faltar mentadas Las están pidiendo a gritos No encabronan las palabras Sino los pinches moditos Ay su Que viva México y Colombia Es mal de México mi hermano No les gusta la comida Que está mejor Washington Dijeron en su entrevista Que esa sí tiene sazón No me hables en español Dijo la niña una vez Se nota con rapidez Que sale Y con el pelo mono La cagaron La cagaron Y México no perdona La cagaron La cagaron La cagaron Hoy se encuentran En la lona No van a faltar mentadas Las están pidiendo a gritos No encabronan Las palabras Sino los pinches moditos Sí señora Que qué buena esa frase ahí No encabronan las ¿Qué? ¿Cómo fue que digo? Las palabras Las palabras Sino los pinches moditos Sino los O sea La forma La forma como lo dijeron Y la actitud Y no pueden ocultar Los rostros Sagrados No saben Que comen Chequen Pinches Morros Delicados La comida Mexicana Es un precioso Baluarte Es nuestra Gastronomía Toda una Obra de arte Y tenemos Muchas cosas Que otros Países Quisieran En cultura Y tradiciones Muchos Dos La turbopelan ¡Oh! Y México No perdona La cagaron Y hoy se encuentran En la lona Y por andar De infantiles Les van a dar Puro mole Pero si no se recatan Les van a dar Pura salsa Con el malichismo A flote Comieron Puro Poyito A México Dieron Y lo vieron Se estaba río Se río Se les cayeron Los ojos Y luego Se hicieron Jajaja Se les aguado El asunto Con la actitud Muy pesada Pueden irse A la fondita Si comen Chile Les hace Se pueden Ir a Washington Este asunto Es muy sencillo Por mí Píquense El orgullo Por favor Ya no la caguen Yo se los pido Mis compas Y cuando De México Hablen Se me lavan Bien la trompa Eso ¿Cómo es que era el coro? La cagaron La cagaron Y México No perdona Bien 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 Pero mi raza Como dice el curito La cagaron La cagaron Y México No perdona Uy mi raza Al escuchar esa música Uno se siente muy colombiano ¿Sí o qué? Porque ese tipo de músicas acá Es de música Uy es que de músicas De música es muy Muy aptáutona de Colombia Parceritos Pero ya sabemos que los mexicanos La adoptaron como suya también Así que Eso nos alegra mucho Muy chingón la letra Un poco peculiar Como cantaba el señor ¿Cierto? Sí Cantaba muy chistoso Cantaba muy chistoso Como haciendo trova Como haciendo trova Sí, eso se llama Aquí en Colombia es trova Cantaba de forma de trovar Eso Esa es la palabra Así que Bueno mi racita Nos pareció Muy bacano el video La palabra donde dijo Que no eran Las palabras Sino los moditos Sino los moditos Así que es épica Esa frase estuvo épica Parcero El que creó esta canción Porque si uno lo dice Así como despreciando Entonces claro Por eso es que Fue tan feo Claro Pero es que eso fue tan feo Mi achito Al parecer Y comparándolo con Estados Unidos Uy no es que Es que Le digo la verdad Chino Yo cada vez que veo ese video Parcer Ay chino Yo no lo puedo creer hermano Yo creo que El toque El toque Que hizo que los mexicanos Se convirtieran en Super Saiyajin Es cuando ese man dijo La neta es que Es mejor en Washington Allá pica Allá si pica De verdad Ay Mano No Eso ya Yo creo que eso fue lo que Los mexicanos Estallaron Estallaron en furia Ni siquiera Ni siquiera lo que dijo Yariza De que le hacía Buya Porque cuando se levantaba Escucha No Lo que dijo también El otro Que el chicken Y que yo no sé Qué mamada Yo creo que lo que más Infureció fue lo que dijo El grande El grande Así que bueno Mi racita Queremos saber Cómo te pareció el video La cumbia La cumbia mexicana Que le dedicara A Yariza Su indecencia Parceritos Así que queremos ver Aquí los comentarios Ya sabes Dale like Suscríbete A nuestro canal Parceritos Y comparte En todas tus redes sociales Nuestro contenido Si te gustó Mi raza Recuerda que vamos Para México En 10 de septiembre Llegamos Así que no siendo más Por el día de hoy Como siempre decimos Gracias Totales Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil